En mi barrio, a la vicia, me cuesta sensacional En mi barrio, en mi barrio En mi sol, en mi sol, en mi sol, en mi sol, en mi sol En mi barrio, en mi sol, en mi sol, en mi sol En mi sol, en mi sol, en mi sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!